Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar, y oscarcha morro te va a llevar. Desde a oeste, vamos, León, a escuchar. Un programa inusual volará. Ya estamos volando, es jueves 9 de mayo del 2019. Radio Marca León, iniciamos nuestro vuelo aquí en el 100.6. Cuando una empresa cumple 20 años, quiere decir que hace bien su trabajo. Y sobre todo, que su trabajo es reconocido. Esto está ocurriendo en Dentomedic. Una empresa leonesa compuesta por un equipo de profesionales muy cualificado. El resultado está a la vista. Más de 60.000 clientes en 20 años, ofreciendo un trato cercano y tecnología punta a pedir de boca. Dentomedic. Dentomedic. Ramón y Cajal, número 11 León. Estamos también en Poncerrada y Benavente. Teléfono 987-27-0881. Dentomedic. Queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te trae el informativo. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Nuestra clínica dental favorita que te pone todo a pedir de boca con esos 20 años de entre nosotros en León, Benavente y Poncerrada, las clínicas dentales Dentomedic nos traen las noticias del día. Miguel Robles Montero, buenos días. Buenos días, Oscar. Francisco García, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Matallana de Teorío, ha denunciado a un vecino de la localidad tras apuntarle con una pistola mientras intentaba colocar de nuevo un cartel electoral y ha confesado que sufre un acoso continuo desde 2012. Príncipe Pío. Príncipe Pío será la estación de destino y origen en Madrid de los trenes de media distancia que conectan con León. El cambio se debe a las obras de reforma del túnel de recoletos que se acometerán a partir de este verano y no afectará a los trenes AVE que seguirán llegando a Chamartín. La clínica Alto Llano. La clínica Alto Llano anuncia su cierre por quiebra al recibir menos conciertos de la sanidad pública. La decisión de los responsables del centro sanitario, que suma más de 20 años de actividad y 160.000 pacientes atendidos, es cesar en los próximos meses su actividad tras un cierre ordenado. ¿Fuertes rachas de viento? Cerrados los parques de la capital leonesa por fuertes rachas de viento. El viento de enorme fuerza que durante todo el día de ayer miércoles estuvo soplando en la capital leonesa y que alcanzó peligrosas rachas de hasta 80 kilómetros por hora, llevó al Ayuntamiento de León a adoptar la decisión de cerrar los parques infantiles de León para evitar la posibilidad de accidentes. ¿El absentismo laboral? El absentismo laboral por enfermedades no relacionadas con el trabajo cuesta 133 millones de euros en León. Los trabajadores que inician más procesos en contingencia común son los comprendidos en la franja de edad entre 36 y 40 años. Declaración de la renta. La Junta abre 11 oficinas en León para ayudar a presentar la declaración de la renta. Los 31 técnicos que prestarán el servicio en toda la comunidad han sido seleccionados entre los parados que integran la bolsa de empleo de los cuerpos económico-financieros de la Junta. Recorte en la banca. León enfrenta un nuevo recorte en la banca tras perder la mitad de su empleo en seis años. Los expedientes de Banco Santander y CaixaBank se suman a las salidas previstas en entidades como Unicaja y BBVA. Bachilleres de León. Más de un tercio de los bachilleres de León quiere convertirse en funcionario. El 36% de los jóvenes bachilleratoleoneses quiere estudiar una oposición para ser funcionario, según un estudio realizado al término del Salón de Orientación Universitaria UNITUR 2018-2019. Brigada de paracaidistas. Los paracaidistas de la Brigada Almogábares permanecerán en León hasta el martes entrenando saltos a alta cota con empleo de oxígeno. El centenar de soldados españoles de la Brigada Paracaidista están acompañados de 70 soldados de ocho países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Brasil, Holanda o Portugal. Muy bien, hasta aquí las noticias. Nos vamos con el sector con las noticias de servicios, empezando por la información meteorológica, Miguel. Pues desde el mediodía hasta la tarde es probable que continúe lloviendo débilmente con valores de 9 a 10 grados. En la noche habrá niebla con temperaturas alrededor de 9 grados. Vientos flojos del noroeste con velocidades de hasta 13 kilómetros hora. En este momento en el centro de León tenemos 10 grados de temperatura. ¿Dónde estarán los radares? Durante la mañana en Alcalde Miguel Castaño, cronista Luis Pastrana, doctor Fleming y padre Isla. En la tarde en carretera de Jarabajal, ingeniero Saez de Miera, Álvaro López Núñez y carretera de Vilecha. Hoy jueves 9 de mayo es el Día Mundial de... El Día de Europa, en conmemoración a la celebración en recuerdo a la denominada Declaración Schumann, que se considera la semilla de la primera Unión Europea que en 1950 unió a varios países bajo una administración conjunta para el carbón y el acero. Muy bien, ¿y qué efeméride tenemos hoy? Pues tal día como hoy, en 1860, hace 159 años, en la localidad escocesa de Carremur, nace James Matthew Barry, que diréis, ¿y qué tiene que ver? Pues fue el novelista en 1904 que escribió Peter Pan. ¡Guau! Hay dos tipos de personas, los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¿Qué hace ruines? En Radio Marca. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Le preguntaron a Peter Pan, ¿qué es la muerte, Peter? Y ¿sabes lo que respondió, Miguel? ¿Qué respondió? Creo que es una gran aventura. Ah, no. Es que el libro de Peter Pan no tiene nada que ver con las películas de Disney que vimos después, ¿eh? Sí, ya. Pero Peter Pan también volaba, y como nosotros también volamos. El niño que sabía volar y vivía en el país de nunca jamás. Ah, somos un poco Peter Pan. ¿Tú te consideras...? Lo vamos perdiendo, pero sería genial. Mantenerlo, ¿verdad? Mantenerlo siempre. Muy bien, Miguel, luego te escucho. Vamos con la agenda cultural y musical. Informamos a nuestros pasajeros de que el 15 de mayo estará en concierto Annie B. Suite en el Gran Café, en esos escenarios Vibra Mau, el 22 de mayo Miguel Rivera Maga, que hoy vamos a entrevistar a eso de las 12 y 20 de la mañana, y el 29 de mayo Second. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster. Sábado 11, a partir de las 20 horas, en el nuevo recreo industrial se representará la obra Lorqueando Ando, un espectáculo teatral musical que acerca la gran obra de Federico García Lorca a todos los públicos. El precio de la entrada es de 4 euros para los socios y de 8 euros para los no socios. 17, 18 y 19 de mayo, novena feria de abril en la zona antigua Cine Avella, con los bares Lees, Alameda, Póquer y Ferecor el bar. Hablaremos con Tato de Ferecor a eso de las 12 y media hoy jueves. Más cosas, primer maratón de dardos en el Sunset Boulevard, el día 11 de este mes de mayo. Todo lo que se recaude en las inscripciones irá destinado a premios y será a las 8 y media de la tarde. Viernes 10 de mayo, con motivo del Festival de Cine de León, se proyectará la película extremeña leonesa Santa Rostrum, en el nuevo recreo industrial, a las 8 y cuarto de la tarde y además previamente actuará el coro de Vegazana. Hoy jueves, presentación poesía, presentación del libro Trío de Damas, estamos en los días de la Feria del Libro y hay cosas muy interesantes. Carmen Nuevo Fernández, Rosa Cordero X y Virginia Gil Torrijos. Y seguiremos informando, manda tus eventos a info arroba cazurrines punto es. Envíanoslo a info arroba cazurrines punto es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info arroba cazurrines punto es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show Entretenimiento, información, cultura y humor Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Uzbekistán, con salida el 19 de junio. Incluye billetes de avión desde León, traslados, alojamientos, siete noches, comida y show tradicional. Entradas, guía, tasas y seguro de viaje a Mafre por 1.930 euros. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferez Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes, te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. ¡Disfrútenlo! ¡Ay, cómo nos gusta, cómo nos gusta desconectar, sumergirnos, profundizar en nuestro cerebro! Todo está aquí en la mente, muchacho. Sí, es verdad. ¿Y qué le importa al tigre? Una raya más. ¿Qué le importa? Bueno, entendiendo nuestro cerebro, entendiendo nuestro comportamiento, entendiendo biológicamente de dónde venimos, las diferencias que tenemos unos y otros, es más fácil orientarse. Yo recomiendo la psicología a todo el mundo, francamente. Sí, ¿quién no vive la psicología? ¿Quién no se ve influenciado un poco, en cierto modo, por la psicología? Es que el ser humano es psicología, en cierto modo. Es lo que nos diferencia realmente, ¿no? Nuestra racionalidad. Eso es, nos diferencia porque si no muchos animales podrían comunicarse casi a la misma, no al mismo nivel que nosotros, pero pueden comunicarse de manera muy funcional. Para comunicarte y entenderte perfectamente bien a la hora de decidir un viaje, vete a Viajes Nautalia, que es el mejor sitio, una de las operadores más importantes de España, con más de 200 oficinas en todo el país, aquí, en León, en Alferez Provisional, número 1, y en Alcázar de Toledo, número 12. ¿Sabes que tenemos Uzbekistán? ¿Que tenemos Egipto? ¿Que tenemos Tailandia? Qué bien suenan esos. Sí, muchacho. Y todos con salida desde León. Y para cualquier otro tipo de viaje. Siempre decimos los que salen desde León, pero hay cientos de ellos más. Bueno, hoy cuarto día que seguimos hablando del sueño, de los trastornos del sueño también. Nos habíamos quedado ayer con los sonámbulos, que eran muy divertidos. No debe hacer ninguna gracia ser sonámbulo, pero bueno, siempre lo hemos visto como algo divertido. Claro, yo también lo asocio a algo divertido, ¿no? Nunca he tenido a nadie conocido. Hay pocos sonámbulos, pero sí que, como bien hablábamos ayer, sí que es verdad que hay sagas enteras de familias que todos sus miembros son sonámbulos. Vaya río, va ahí por las noces, ¿no? No, se pasa, quiero decir, el padre fue sonámbulo en la infancia, el abuelo fue sonámbulo en la infancia, esto es lo que suele pasar, ¿no? No es que, porque ya como bien dijimos ayer, cuando se llega a la adolescencia suele desaparecer, o se queda, a veces, mucha de la gente, muchos de estos trastornos arrancan con terrores nocturnos y luego evoluciona al sonambulismo. El terror nocturno hay que diferenciarlo de la pesadilla, porque el niño se le suele despertar con un sentimiento de angustia, pero sin embargo no recuerda lo soñado. Y sin embargo la pesadilla se recuerda perfectamente lo que he soñado, aunque es igual de angustioso. Es un trastorno diferente. Lo ideal es esta gente que decías tú que tiene la facilidad de soñar lo que quiere. Eso es, los sueños guiados, ¿no? Dios. Pero qué difícil es, qué difícil es. Solo el 0,1% de la población puede hacerlo. Seguro, o mucho menos. Y pasa más además en mujeres, ¿eh? Esto pasa más en mujeres. De todas formas, los estudios que se han hecho se sabe que no están, o sea, son guiados, pero tampoco es que... Exacto. Que la persona que esté soñando de repente, quiero soñar con la gallina, que tengo una gallina de huevos de oro. O quiero soñar que estoy con esta otra persona, o con esta actriz, o con este actor, o lo que sea. O sea, bueno, que no es tan fácil guiarlos de esa manera. En impacto total, en la película de Schwarzenegger, que va al planeta rojo a Marte, ahí sí que hay empresas que te meten y hacen un sueño a su medida. Vas a ser un detective, conocerás a una mujer morena, acabarás con los malos y todo termina. Pues quién sabe si en el futuro con el tema de la nanotecnología... Y te implantan ese recuerdo. De la nanotecnología es posible que seamos capaces de hacer sueños guiados, no lo sé, todavía es muy pronto. Bueno, hemos hablado de las apneas, de la enuresis, que son los niños que se orinan en la cama, del imsonio, del síndrome de piernas inquietas que te dan coces ahí, que te dejan tieso. Parálisis del sueño, los terrores nocturnos, el sonambulismo, pero vamos a hablar ahora de la narcolepsia. Narcolepsia, fíjate qué trastorno, ¿no? Imagínate que estás por la calle y de repente te da un ataque de sueño y te desplomas, ¿no? Y ese sueño, además, en una cataplepsia te caes... ¿Conduciendo? Bueno, por supuesto, conduciendo, ¿no? No, esa gente no puede conducir. No, 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 no son aptos para conducir, ni mucho menos. Si le busco algún documental de esta gente... Y de repente te caes, ¿no? En una emoción fuerte. Por ejemplo, no me hagas reír que me caigo, que me da un ataque de cataplepsia y me caigo, ¿no? Aquí del sueño. Además, son sueños muy breves, porque además esto puede durar minutos, ¿no? Y enseguida te recuperas y que... Incluso segundos. Y sí, y de repente hay gente que no se llega a desplomar, pero sin embargo entra en un estado de tal sopor que no puede aguantar plenamente despierto y consciente. Imagínate lo que puede suponer esto ya desde el colegio hasta en el trabajo. Muchos de ellos están incapacitados, no pueden hacer nada y es un verdadero problema. ¿Y no tiene cura? Ahora mismo se está bastante aislado, los estudios empezaron con perros, por ejemplo, porque había una raza, concretamente eran los Rottweiler, que hay tanto mito en torno al Rottweiler, y se empezaron a estudiar algunos casos de perros Rottweiler narcolépticos y se aisló un receptor dopaminérgico y ahora hay algunos antipsicóticos, se empezó a tratar con antipsicóticos, pero ahora ya hay fármacos específicos que tienen bastante controlado el tema y evitan en gran modo la mayoría de los síntomas. El primer día que hemos hablado de esto del sueño hablábamos también de los animales, de ciertos pájaros, bueno, que duermen como el caréa de nuestro perro, después del marcilionés, el caréa leonés, duerme con un ojo abierto. Claro, fíjate, hombre, no sé si un ojo abierto. Los que sí que están dentro del mundo de los mamíferos, de los que más tienen desarrollado o evolucionado el sueño es el delfín, sin duda. Y luego, pues dentro de los mamíferos hay algunos que duermen menos que otros, ¿no? Por ejemplo, una oveja o un caballo suelen dormir cuatro horas o cinco horas, no duermen más. Bueno, pero en la sabana, fíjate, los leones, ¿cómo pueden dormir tanto? Pero duermen durante el día, o sea que... Cuando hace ese calorazo... Al final están durmiendo. En general, los felinos duermen bastante. Y además, fíjate, cualquiera que tenga un gato, se suele ver muy bien el sueño rey, ¿no? El sueño paradójico, porque se le mueven los gatos. O sea, se le mueven los ojos mucho, aunque tengan los párpados bajados, y también se ve como pequeños espasmos en el hocico. Y es perfectamente que el gato está soñando. Bueno, pues qué interesante, qué interesante. ¿Qué más nos queda, muchacho? Pues nos queda uno de los trastornos que ya habíamos pasado por encima aquí, que es un trastorno que se llama trastorno por movimiento del sueño rey. O sea, estás medio interpretando lo que te pasa, lo que estás soñando. Desde la base del cerebro no se cortan las áreas motoras y premotoras, y estás moviendo los brazos y las piernas como que estás viviendo esa especie de sueño. Si estás corriendo, estás... Es una especie de interpretación, ¿no? Wow. Es muy, muy poca la gente que tiene este trastorno, pero sí que se da algún caso. Bueno, de los ronquidos, ¿al final hay solución? ¿Tienen solución? Sí, no tan buena solución como la gente piensa, ¿no? Hay gente que se tira años con broncodilatadores y demás, y al final no hay solución. Puf. Y bueno, pues... En algún tipo de apneas y porneas, lo que se hace es recurrir a soluciones quirúrgicas, ¿no? Si tienen solución de las vías aéreas superiores, pues incluso tienen que recurrir a cirugía. Bueno, pues yo creo que ya hemos tocado el tema por todos los dos en estos cuatro días. Algo quedará, porque sí que hay trastornos relacionados con el sueño que son raros. Aún nosotros, por ejemplo, del insomnio, que no es de conciliación, de despertares, que hay gente que se despierta en procesos cíclicos y luego no se puede dormir, o que se despierta de manera cíclica y tarda cinco o seis... Para poder dormirse, entonces al final decíamos que leer o escuchar la radio era bueno. Es un buen método. No andar hasta el último momento solucionando problemas con el móvil. Yo siempre recomiendo higiene del sueño. Establecer siempre rutinas antes de irnos a la cama. Hacer, si antes nos vamos a la cama, nos lavamos los dientes, nos ponemos el pijama y siempre hacemos las mismas cosas. No ponernos, después de lavarnos los dientes, a ordenar la casa porque de repente nos acordamos de tal. Déjalo para mañana, aunque sea levántate cinco minutos antes, que te irá mejor. Ah, eso. ¿Y tú qué recomiendas? ¿Despertarse y ya poner los pies fuera de la cama o irse despertando a esta gente que pone el despertador cada diez minutos? Pues cada uno tiene que hacerlo como él vea. Porque, por ejemplo, en el despertar tiene que entrar cortisol a nuestro cerebro y hay gente que le sienta muy mal y por eso no le gusta tener un despertar brusco. De hecho, no es muy bueno porque nuestro receptor en el corazón que nos hace es el timo y luego hay una liberación de otras sustancias que hacen que nos despertemos. Tenemos entrada de adrenalina, cortisol, puede hacer que tengamos un despertar a bruto, no viene nada bien a mucha gente. Sin embargo, otras personas se tiran de la cama y ya están a tope. Y tienen buen despertar. La gente con buen despertar es más agradable, ¿no? No necesariamente. Puede tener un despertar muy rápido y luego estar todo el día de mala leche y ser su personalidad y su temperamento de base así. Pero yo lo que recomiendo es que cada uno tenga el despertar que le parezca. Lo que sí es fundamental es mantener siempre la rutina a la hora de ir a dormir y luego si es necesario levantarse un poco antes. Porque de hecho, el levantarse con sueño tampoco es realmente malo, malo, malo. De hecho... Cuando notas que todavía te quedaban dos horas más de dormir y... Hombre, si es de manera crónica no es bueno, pero si es un día puntualmente porque tienes que hacer algo... Una excursión y dices, me levanto, pero luego es bueno, ¿no? Pues no pasa absolutamente. Ah, no pasa nada, fíjate. Bueno, yo me quedo con esto que decías que cuando viajamos dormimos mejor porque claro, estamos viendo cosas nuevas, al cerebro le hemos dado mucha información, se lo pasa a bomba y por la noche dice, bueno, voy a asimilar todo esto y me quedo como los angelitos. Pues eso es, es clave. Pues a viajar en Viajes Nautalia, en Alfered Provisiona número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Hasta aquí, viaje al centro de nuestro cerebro. Álvaro Fernández, hasta mañana. Adiós. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Somos cazurrines. En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. Los leoneses que escuchamos cazurrines pensamos vivir para siempre. O al menos morir en el intento. Somos cazurrines. Ahí estamos, son las 12 y 20 minutos. Hemos tenido que poner el impia parabrisas de nuestro avión porque está chispeando aquí en León. Tenemos 10 grados, estás volando en cazurrines. Morning Show. Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Estamos en nuestra sección Siempre Libre y hoy tenemos a un grupo maravilloso, al cantante de un grupo maravilloso que se llama Maga. Tenemos a Miguel Rivera al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, ¿qué tal? Ahí estamos. Bueno, pues estarás en el Gran Café el miércoles día 22 en esos conciertos del escenario Vibra Mau, donde también se subirán Secón y Soel, que estuvo ayer y además lleno total. ¿Tienes ganas de venir a León, Miguel? Pues muchas, porque hace bastante tiempo que no paso por allí. Años, vamos. Años. A mí me apetece. Sí, sí, años. Yo creo que la última vez que fuimos a León fue presentando Salto Horizontal, que es nuestro antepenúltimo disco. O sea, que hace ya ha llovido, vamos. Tengo aquí también, te presento a Miguel Robles. Buenos días, Miguel, otra vez. Hola, Óscar, buenos días. Me decía, este grupo... Hola, Miguel, tocayo, buenos días. Que lo habíais dejado ahí un par de añitos, ¿no? Desde que empezasteis a principios del milenio y en el 2014, ¿por qué parasteis? Bueno, hubo un momento en el que, digamos que la musa dejó de visitarnos. Mira, los grupos funcionan como relaciones de pareja, realmente, ¿no? Hay mucha implicación emocional porque no dejas de estar trabajando con sentimientos que afloran cuando compones una canción, cuando escribes una letra. Entonces, y la convivencia muchas veces es hasta más apretada que con una pareja porque pasan muchísimas horas en la furgoneta, muchas horas de viaje y hay alegría y hay tristeza y hay... Se hace difícil luego. Exactamente. Las giras son duras, ¿eh? Las giras son duras, sí. Las giras son muy duras porque son muchas horas de furgoneta, muchas pruebas de sonido, mucho... Exactamente. Y al final salen los peores sentimientos a veces. Pues sí, yo recuerdo, es verdad, cuando estuvisteis la última vez en León, que fue en 2008 o 2010. 2010, seguramente. 2010, ¿verdad? Sí. Eso sí, y es verdad, sí, había oído eso que os habíais separado, pero me alegro mucho de que ya hayáis vuelto. Bueno, yo ahora tengo aquí delante todo, bueno, sois un grupo indie, ¿no? Aunque ponéis que es sevillano, pero tú naciste en Zaragoza, si no me equivoco. No, no, no. No sé dónde sale ese dato, yo soy de Sevilla. ¿Eres sevillano, sevillano de todo el grupo? Sevillano, de Alcalá, de hecho, de un pueblo. Y este disco tiene 10 canciones, la estoy viendo aquí, Domingo, Juego, De Plata, La Noria... ¿Lo habéis grabado con Warner Music? Sí, exactamente, lo hemos publicado con Warner, este año pasado, hace un par de años, vamos, ahora en febrero hice dos años. Bien, bien. Bueno, aquí, por lo que estamos viendo, estáis más maduros, más claridividentes, y así nacen esas canciones, ¿no? ¿En qué se diferencian, por ejemplo, de otros grupos, las vuestras? Bueno, no sé, no me atrevería a establecer una comparación en plan competición. Sí es cierto que Maga es un grupo que tiene un sello bastante personal, y no lo digo yo, lo han dicho las críticas a lo largo de los años. Siempre se nos ha destacado bastante por nuestras letras, por el tipo de melodía, más luminosa, ritmos así más bailables y tal. Y es cierto, porque es cierto, y esto me gustaría que nuestros oyentes lo supieran, que el concierto de León va a tener un carácter especial, porque después de dos años girando las canciones, lo que nos apetece es reversionarla de alguna manera. Entonces, ya que es un set acústico, pues vamos a hacer canciones diferentes y casi exclusivas, porque de hecho estoy preparándolas ahora en casa para que sean absolutamente originales y muy diferentes. Así que el público de León que no nos haya visto desde el tiempo, pues va a disfrutar doblemente. Formato acústico con esas canciones, pero dadas la vuelta de otra manera, así que estupendo. El 22, lo volvemos a recordar, 22 de mayo, ahí en el Gran Café, en esos conciertos de Vibramau. Además será bonito, porque allí en el Gran Café, en ese escenario tan coqueto que tienen... Pues no he estado nunca, tengo muchas ganas. ¿Nunca has estado allí? Ah, pues mira, ya verás, es que es muy bonito, porque tiene un escenario así como muy coqueto y se crea un ambiente como muy tierno entre todos, entre el público y el artistas. Bueno, es que dentro de lo que es el circuito de conciertos, el Gran Café estará de las primeras salas de España. De España, sí, sí. Qué guay. Porque tiene una programación... Así que el acústico, ya verás, te va a gustar mucho. Qué chulo, ¿eh? Te va a gustar a ti más que a nosotros, ya verás. No sé si habré acertado, Miguel Rivera. Esto que suena de fondo, dime a ver de qué disco es. Vamos a escuchar un poco. Este es nuestro último disco, claro. ¡Olé! Acerté. ¿Cómo se titula esta? Esta se llama Domingo. Ah, esta es la de Domingo. Además, la que abre el disco, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Exactamente. Oye, la 10 pone Eslanoria, canción recomendada. ¿Por qué se especifica esto de canción recomendada? Pues no lo sé a mí. Desde luego es una de mis canciones favoritas del disco. Porque además es un tema en el que, de algún modo, cosa que no es habitual en nosotros, había un trasfondo social o, digamos, de mojarnos un poco en la situación que estaba pasando España hace dos o tres años. Y con nuestro saber hacer y, bueno, con nuestra manera de escribir, evidentemente, no es que sea un panfleto. Pero es cierto que tiene ahí como algunas pinceladas de una crítica social que nos apetecía hacer. Bueno, está claro que ahí salís mucho en los conciertos de Radio 3, que en la escena indie independiente sois muy conocidos. Incluso fuera de España, ¿a qué países habéis ido ya? Bueno, pues mira, hemos visitado... ¡Uy! Algo ha tocado ahí, Miguel. Titi, hemos perdido. Houston, Houston, tenemos un problema. Vamos a intentar recuperar a Miguel Rivera, Maga. Me habla un libro mientras mienten las noticias, desenlace predecible en la era... ¡Qué toquecillo, eh! Os gusta mucho también Radio Futura y Golpes Bajos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que son grupos que nos influyeron mucho en nuestra infancia y adolescencia. Y entiendo que algo de su poso se han dejado en nuestra manera de hacer las canciones, claro. Vaya tiempos aquellos. Yo creo que siempre... O no lo sé, Miguel. A mí me parece un poco la sensación de que todos esos grupos han influido en vosotros, en el movimiento indie, y al respecto de lo que contabas antes, esa que un poco la crítica social o esas letras de las canciones de pesar existencial que se criticaba antes. Modernizado ahora, claro, por supuesto, con vuestras canciones, los nuevos ritmos, el electropop y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo, sí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí estará el día 22 con un repertorio, nos ha dicho Miguel Rivera Maga, hecho a la medida para León en acústico. Seguro que va a ser un formato muy íntimo y muy especial. Tenemos que ir a verlo, Oscar. Ah, me estabas contando cuando se cortó, ¿a qué países habíais ido, Miguel? Sí, estuvimos, hemos visitado tres veces en Latinoamérica, estuvimos en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Venezuela, y de manera puntual y anecdótica estuvimos una vez en los estocando. Pero... Acaches long, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y... ¡Voilá! Salón nuevo, salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá, Click Sofá, te trae el sabías que. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. ¿Qué tal, cazurrines? Vamos a hablar de unos animales imponentes. Los caballos. ¿Sabíais que los dientes de los caballos nunca paran de crecer y gracias a ellos se pueden determinar su edad? A medida que van creciendo se van echando hacia adelante, creando en el centro unas manchas oscuras específicas que determinan los años. El ojo equino es el más grande de todos los mamíferos terrestres y es monocular, es decir, me permite ver su entorno de ambos lados con cualquiera de ellos. Tiene dos puntos cigos, uno delante de su frente y otro por la parte justo contraria. Beben aproximadamente 25 litros de agua al día, llegando incluso a los 40. Al nacer las piernas del caballo, tienen un 90% del tamaño que alcanzarán de adultos. Son animales muy curiosos, por su instinto y sociables. No les gusta estar solos. De hecho, los caballos lloran la muerte de un compañero. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixofa. En Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. El león, el cerdo es el gocho. Los trastos son telares y las piedras son cantos. Y para esto fuimos 18 reyes y nuestro reino un gran imperio. Somos cazurrines. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas, amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76. Teléfono 987 17 13 27. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. Si un gato negro se cruza en tu camino. Eso significa que el animal va a algún sitio. Somos cazurrines. 12 y 32 minutos. Seguimos nuestro vuelo aquí en Cazurrines. Radiomarca 100.6. Es jueves y todos los jueves tenemos Empresarios Leoneses. Una sección que nos trae Silvia Cano Peluquería. Peluquería sensorial maravillosa. Silvia Cano Peluquería emocional. Desperterá todos tus sentidos en una experiencia única que combina el tratamiento del cuero cabelludo con rituales sensoriales muy beneficiosos. Solo trabajamos con los mejores productos de Kerastase para conseguir la sublimación del cabello y la regeneración capilar. Silvia Cano Peluquería está especializada en todo tipo de eventos y no cierra al mediodía. Reserva en el 987039344. O acércate a Roa de la Vega esquina Colón número 10. Maquillaje y peluquería Silvia Cano. Te trae Empresarios Leoneses. Atención, si alguno de ustedes desea revelarnos su rollo, le escucharemos con mucha atención sin cobrarles el revelado. Bien, pues enseguida vamos a conectar con Tato, propietario de Ferecor, el bar Gastronomía, Cultura y Deporte, que nos va a contar un montón de cosas de ese establecimiento y de esa Feria de Abril que está a punto de celebrarse allí en la zona del antiguo Cina Bella, al final de Padre Isla. ¡Gracias! No hay nada como los teléfonos fijos, señor. Tato, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás ahí en Ferecor, el bar? Aquí estamos en Ferecor, el bar, preparando las tapas y a ver si cogemos alguna idea nueva. Esas tapas, ¿eh, Miguel Robles? Buenos días. ¡Gracias! ¡Qué tapas! ¡Qué tapas en ese bar! Además son geniales porque son de autor, ¿no? Todas, todas. Bueno, lo intentamos, lo intentamos. Todo hecha por nosotros y, bueno, pues a ver que con todas las ideas que nos dan los clientes intentamos hacer lo que sea para satisfacerles, ya sabéis. Esto es una empresa de servicios, como casi todas. Mira, que ya es casi la hora del vinito. Por ejemplo, ¿qué tapas vas a tener hoy para que nuestros oyentes hagan una idea del tipo también? Pues mira, ahora mismo tenemos, mira, un pan de pipas con lechuga, pastel de centollo y un alioli de manzana. ¡Buah! Eso, eso, un buen bocado. Luego tenemos la saladilla rusa que está con anchoa del Cantábrico, pimientos del piquillo con morcilla, nata y una compota de manzana. ¡Ay, mi madre! Bueno, lleva un poquitito de aceite de orégano. También, que estoy viendo desde aquí, un pan con mantequilla de anchoa y boquerón, queso fresco y tomate cherry. Nuestra tortilla, nuestra gilda, que ya se la habéis probado y sabéis cómo está. También estamos haciendo ahora mismo unas patatas con pulpo y pulpo calamari y gambas. Nuestro arroz con bacalao y luego lo que nos vaya surgiendo. Tú fíjate lo que acaba de decirme, ¿no? Ah, sí, ese es chorizo. Chorizo con pimiento asado que hacemos nosotros y una crema de queso azul. ¡Buah, guau, guau, guau! Esas son cositas que se nos van ocurriendo. Bueno, Ferecor, el bar ahí en Padrisa número 130. Esto es empresarios lioneses. ¿Cómo nace? ¿Dónde fue el primer Ferecor? Pues el primer Ferecor lo pusimos en la misma calle, pero en el 105. Y ahí, bueno, pues intentamos hacer un poco, porque creemos en las tapas de calidad. Y entonces vamos más abocados y eso. Bueno, vosotros lo habéis visto. Y entonces fue un inicio un poco difícil, porque claro, el barrio, pues las tapas son de plata entero, no sé qué. Que, bueno, para gusto está todo. Y al principio nos costó bastante. Luego, pues hemos ido creciendo hasta avanzar, hasta el 130. Y ya tenemos nuestra terracita, nuestra cocina, bueno, más o menos medio profesional. Muy chula. Y a la vista y con un madre mía. A la vista. Y para que se vea lo que hacemos, que no hay trampa ni cartón, lo que está bien hecho está bien hecho. Lo que está mal hecho también se ve. O sea, que nos pueden echar la bronca. Y bueno, hemos ido creciendo y ahora ya tenemos seis empleados que nos acompañan en esta aventura. Madre mía. Bueno, es gastronomía, cultura y deporte. ¿Qué relación tenéis con el deporte, Tato? Bueno, pues nosotros el deporte nos parece interesante. Bueno, aparte de ver los partidos y todas estas cosas, también apoyamos a los equipos de base de León. Pues apoyamos a Arcleva, apoyamos también a la base de la de Mar, apoyamos también a equipos que surgen como el Esparta de Fútbol Sala, el Trepalio también de Fútbol Sala, que es de Fútbol Sala femenino. Y también al boxeo, también a Coralín, le echamos una mano en las veladas. Es una cosa que nos gusta y la verdad es que tiene retorno. Bueno, pues ya hemos... Deporte León. Para que te escuche la gente y tiene retorno. Ya hemos hablado de gastronomía, de deporte, hablamos de cultura. Hacéis muchas cosas, filandones y demás, ¿no? Sí, bueno, pues hacemos filandones, intentamos hacer algún concierto. Bueno, hace poco hemos sacado un disco de tangos con Pajares y del Fosso que suelen venir aquí a acompañarnos alguna vez, un par de veces al año. Y nos hacen, bueno, pues sus sesiones de tangos argentinos que son una delicia, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, pues luego abiertos a todo. Ya sabes, ahora viene la feria de abril. La feria. La feria y eso. Y haremos muchísimas cosas. Bueno, pues como cabaret, que tú sabes bien de qué va eso. Sí. Haremos conciertos de swing, haremos sesiones de pinchadiscos. Por ejemplo, este lunes, como vienen los pendones, que entre nosotros y la iglesia parroquial, pues hemos conseguido que vengan 10 o 12 pendones. Como tipo de San Isidro Labrador, sí. Eso es, San Isidro Labrador, 10 o 12 pendones, vendrá, sacaremos al santo, por supuesto, traemos unos dulzaineros y unos tamborileros también, y a la banda de Jesús Divino Obrero, que nos ha echado una mano también. Y luego haremos un baile de vermouth, pero no como siempre se ha hecho. Ahora vamos a hacer un baile de vermouth con los tamborileros y los dulzaineros, a ver qué nos sale. Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, es que es increíble todo lo que se mueve, Ferecor, el bar ahí en Parísa número 130. Bueno, Feria de Avril, que no hemos dicho los días, 17, 18 y 19. 17, 18 y 19. Y ahí vais a poner unas carpas, todos los bailes de sazón. Bueno, pues sí, como una ampliación del bar, haremos unas carpas y también aprovecharemos para presentar nuestra carta de verano, de comida. Bueno, podemos poner un buen jamoncito, unas buenas anchoas, una buena cecina, un buen boquerón. Se cierra la calle, ¿no? Se cierra la calle para esos días. Esos días nos cierra la calle, sí. Y viene una caleza también. Nosotros haremos algún juego para niños también, desde el que tenemos pensado, para que los padres estén tranquilos tomándose su cañita y los niños tranquilos jugando al fútbol. Porque hay más bares que Montancarpa o solo vosotros. Sí, sí, hay otros tres bares también, en esta zona, que también es Montancarpa. Eso es. Bueno, pues nada. Y bueno, que se van a divertir muchísimo. Nos vestiremos de Faralai. Se nos ha acabado. Sí, sí. Ahí nos veremos con Morradio Cabaret. Bueno, muchísimas gracias a ti, a Marta, a Víctor y a todo el equipo de Ferecor, el bar Gastronomía, Cultura y Deporte. Buenos días, hasta mañana que nos veremos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta mañana. Adiós, Tato. Adiós. Muchas gracias, gracias. Con Silvia Cano Peluquería, ahí en la calle Colón, en Rua de la Vega, peluquería emocional, hemos disfrutado de empresarios leoneses. Automático inicia el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. Son las 12 y 41 minutos, enseguida la información deportiva y como todos los jueves también está nuestro avión, nuestro doctor honoris causa, Hermenegildo López, con su sección de Historia, Sin León no hubiera España. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Ferecor, el bar, en Avenida Padre Isla, 130, Gastronomía, Cultura y Deportes. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis 100. Ferecor, el bar, Gastronomía, Cultura y Deporte. Les ofrece la información deportiva. Este avión dispone de sillón bol y de cama squash para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno. ¿Quieren jugar? Despegue inmediato con los deportes, con Ferecor, Gastronomía, Cultura y Deporte, al que acabamos de escuchar, a Tato. Y ahora vamos a escuchar a Michael Rodríguez Blanco. Es jueves, se acerca ya ese compromiso importante de la cultural y deportiva leonesa. Buenos días, Michael. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo son las sensaciones? Bueno, yo creo que más o menos como toda la semana. Fíjate, lo que ha ocurrido en la Champions esta semana, que fíjate, lo del Liverpool y lo del Tottenham ayer, pues alimenta quizás la ilusión de la gente a la hora de pensar que en el fútbol y en el deporte todo es posible, ¿no? Ayer y el martes se pudo ver en la Liga de Campeones. Ojalá hoy ocurra lo mismo con el Valencia, que tiene que remontar ante el Arsenal, por cierto. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, pues ojalá la cultural también pueda remontar esos tres puntos que tiene de desventaja con el cuarto puesto ahora mismo en estas dos últimas jornadas. Que pierdan los demás también. Claro, aquí es más difícil porque no dependes de un partido como ocurre y ni de ti mismo, ¿no? Que tú puedes remontar esos tres goles que tenían contra el Liverpool o el Tottenham ayer contra el Ajax, sino que aquí dependes también de otros rivales. Pero bueno, en el vestuario de la cultural confían en que logrando las victorias ante el San Sebastián de los Reyes este domingo y el próximo Atel Coruso sí que van a estar en el playoff. Que ellos cumpliendo su objetivo de ganar los seis puntos, sí van a llegar los pinchazos de los rivales para estar en ese cuarto puesto. Veremos a ver si ocurre. Lo primero es ganar este domingo. ¿Plantilla completa? Bueno, solo la ausencia de Saul González, que baja por sanción. Y veremos a ver Sergio Marcos, que estas dos sesiones ha trabajado un poquito al margen. ¿Podemos acompañar a la cultural? Sí, hay viaje gratuito y las entradas ya están a la venta. Ya se han vendido más de 50, 100, en torno a las 100 entradas. Así que va a haber mucha gente de León, sumada a la gente culturalista y de León, que ya está en Madrid. Así que bueno, va a haber un buen número de representantes también de la afición leonesa allí en San Sebastián de los Reyes. Vale, hasta aquí la información de la cultura. ¿Qué pasa con Manolo Cadenas? Bueno, pues seguimos ahí, seguimos a la espera. Sí, 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 se lo sigue pensando, se lo sigue pensando. Ayer, como te decía en el programa, bueno, no nos dio mucha claridad a esa, de momento, negociación que se mantiene entre ambas partes. Sigue pensando mucho en lo que puede ser el proyecto de la banca de Mar de la próxima temporada. Hay aspectos que él no puede controlar porque la plantilla en gran parte ya está hecha. Claro, no va a poder meter mucha mano en la planificación de cara a la próxima temporada. Sí que lo haría ya en la siguiente, pero claro, para este año lo tiene muy, muy, muy complicado. Veremos a ver si la de Mar se pente en Europa. Bueno, hay muchos aspectos que le frenan, pero claro, el corazón le tira mucho para quedarse aquí en casa. El de Valdebimble. A ver, a ver, a ver lo que ocurre. No se va a tardar mucho en saber, ¿eh? No se va a tardar mucho más de una semana en saber si Manolo Cadenas es o no el entrenador de la de Mar. Y 20 segundos de polideportiva. Bueno, pues fíjate, hoy vamos a estar con la presentación de una carrera solidaria, Santiago contra el cáncer. Es la novena edición ya de esta carrera que cada año recorre y se va innovando también distintos trayectos del Camino de Santiago desde Francia. Este año incluyen otros caminos también que pasan por León y van a llegar a Santiago para recaudar dinero en favor de la Asociación Española contra el cáncer. Qué bien suena todo eso. Gracias, Michael. Hasta mañana. Hasta luego. Señores pasajeros, por turbulencias queda prohibido hacer el amor de la fila 13 a la 55. Pongan su líbido en posición vertical y disculpen las molestias. Somos cazurrines. ¡Volarás! Estamos sobrevolando León, cuyo himno comienza diciendo Sin León no hubiera España. Aunque eso no lo sabe casi nadie. Pero esa es otra historia. Es jueves, estamos en Sin León no hubiera España con Hermenegildo López, nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro amigo. Muy buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días a toda la audiencia. Amante de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, fiel embajador de nuestra historia. Y bueno, pues aquí lo que hacemos es dar valor al primer verso de nuestro himno, Sin León no hubiera España. Desde que llegaron los romanos, hasta que se fueron, llegaron los visigodos, ahora están a punto de llegar los árabes. Pero tenemos que cerrar el tema de los visigodos diciendo que de milagro no somos árabes a día de hoy. Porque había un sentimiento hacia la vieja España que lo invidió, pero explícanos esto. Sí, nosotros nos hemos quedado un poco apresuradamente en el capítulo anterior, el jueves pasado. Pero hay que seguir insistiendo en que ese no haber fundado Gotia, sino que haber creado una nación, juntando esos elementos anteriores, hispano, romano, godos, ¿verdad? Supuso que se creó un habeas corpus, por ejemplo, de recesvinto, que es una primera manifestación del derecho fundamental. Una autonomía municipal, que por ejemplo, nuestras tierras se mantienen a través de los concejos, ¿no? Una concepción de la libertad personal y una legislación compleja, cuyas bases se han mantenido en España hasta el siglo XIX. Cuando decimos que somos cuna de la democracia, hablamos de 1188, cuando las primeras cortes, pero es que aquí estamos hablando del 500 y pico. Y ya había fueros donde se daban derechos y donde había este tipo de cosas muy avanzadas. Muy avanzadas, efectivamente. Y después la influencia que hemos dicho tuvo a través de ese fuero Juzgo en el propio Reino de León, con los fueros de Alfonso V y la influencia en el resto, por ejemplo, pues me estoy acordando ahora mismo del fuero de Logroño, que está copiado absolutamente del fuero de León, o el fuero de Bilbao, que inspira... ¿Todos copiados del de León? Sí, sí, que inspira absolutamente... Y ya toda Europa, ¿no? Porque esto es extrapolable a Europa, ¿no? Claro, pero no en el mismo tiempo, ¿no? La gente, desgraciadamente, no tuvo los mismos derechos, ¿no? Y vamos, descorticaremos un poco el fuero de León en su momento para que se vea... Cuando lleguemos a... Especialmente los derechos que la mujer tenía en el Reino de León. Es absolutamente... Sí, sí, en el 1017 tenían derecho a heredar... Sí, 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 sí. Si su marido moría... No, no, y que ni el rey podía mandarla siquiera a trabajar en su casa cuando su marido estaba en la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, igualdad de hombre y mujer, en último caso, prácticamente se va a consolidar en el... Podrías dejar a tu amo y coger tus pertenencias e irte cuando quisieras... Sí, sí, es decir... Muchas cosas. Hay... Bueno, y queríamos insistir sobre todo en que, como tú bien decías, bien apuntabas al comienzo, Hispania pudo haber sido una especie de prolongación del Magreb, ¿no? Podríamos habernos convertido en un Al-Ándalus y otra vez más podríamos aquí insistir en nuestro lema, sin León no hubiera España, porque esa añoranza de la nación hispanogoda previa va a ser encabezada por el Reino de León. Madre mía. Cuya cultura, cuyo objetivo final va a llamarse, en la época precisamente de un señor a quien hemos citado, don Lucas de Tuy, en esa parte se empezará a hablar de la doctrina del goticismo. Pero, curiosamente, se reverdece otra vez este goticismo intentando precisamente recuperar esa España perdida. O sea, la reconquista habría sido imposible, señor. Sí, bueno, la reconquista seguramente no se hubiera podido dar, ¿no? O simplemente, pues, podían haber surgido algunos pequeños reinos, condados en el norte, como ese pequeñito en algún momento de Oviedo, de Pravia o tal, ¿no? O ese embrión de Reino de Pamplona, pero que, bueno, hubieran terminado subsumidos en esa cultura musulmana. Por cierto, tampoco es algo que debamos ocultar, ¿no? No, ni a su opinión mía, sino que es doctrina común de muchos historiadores, incluso franceses, que opinan que sin el empujo del Reino de León, gran parte de Europa sería musulmana. No olvides que los árabes son parados en la época de Carlo Magno, en la batalla de Poitiers, por su sobrino Carlos Martel. Pero ellos saben perfectamente que los musulmanes no siguen atacando Francia, precisamente porque hay una serie de reinos que les tienen maniatados, y rápidamente el Reino de León fija primero su frontera en el Duero, para pasar luego en la época de nuestro gran Alfonso VI en el Tajo. Es decir, a partir de ese momento ya hay media península que tapa los avances hacia Europa de esta forma diferente de la nuestra, de entender la cultura, la religión y las relaciones entre personas. Déjame volver a decir esto. Sin el empuje del Reino de León, gran parte de Europa sería musulmana. Sí, sí, y eso lo dicen los franceses y no lo digo yo, ¿no? Bueno, venga, y para terminar. Sí, sí, algunas influencias más de estos árabes, de estos, perdón, de estos visigodos que estábamos tratando de hacer llegar a nuestros oyentes. Citamos muy deprisa el tesoro de Guarrazar, por ejemplo, fantástico, ¿no? Hablábamos también de nombres, pero tenemos muy cerquita de León el monasterio de San Miguel de Escalada. Es que eso es una fantasía, es una iglesia mistérica que quien no la conozca no tiene perdón de Dios. Es decir, bueno, y a veces, yo no hace mucho me acerqué por allí y paré, me puse a mirar y tal, y apareció la Guardia Civil, porque es que por allí no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Yo cuando hemos ido con las cámaras a veces de televisión, con José Ajenjo, y nos han tenido que ir a abrir, bueno, bueno, increíble. Pues ya ves tú. Y cuando viene cualquier historiador del mundo, las características de San Miguel de Escalada son únicas a él. Sí, 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 absolutamente. Algún día tendremos que dedicar un capítulo a San Miguel de Escalada, porque es una iglesia mistérica, ¿no? La iglesia de Santiago de Peñalba, también en el Bierzo, San Pedro de la Nave, en Zamora, todas ellas son de influencia musulmana. Y si quieres, para terminar con esto, aunque tendríamos quizás que hacerlo luego, no sé si tenemos mucho tiempo, había pensado leer a nuestra gente el romance sexto de Don Rodrigo. ¿Qué me dices? Reino perdido de Don Rodrigo. Venga, pírate el micrófono, un romance, claro que sí. Venga, a ver cómo va eso. Que aprendíamos en la escuela, ¿no? Las huestes de Don Rodrigo desmayaban y huían cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. Rodrigo deja sus tiendas y del real se salía. Solo va el desventurado, sin ninguna compañía. El caballo descansado ya moverse no podía. Camina por donde quiera, sin que él le estorbe la vía. El rey va tan desmayado que sentido no tenía. Muerto va de sed y hambre que de belle era mancilla. Iba tan tinto de sangre que una brasa parecía. Las armas lleva abolladas que eran de gran pedrería. La espada lleva hecha sierra de los golpes que tenía. El almete de abollado en la cabeza se hundía. La cara llevaba hinchada del trabajo que sufría. Subióse encima de un cerro, el más alto que veía. Desde allí mira su gente como iba de vencida. De allí mira sus banderas y estandartes que tenía. Como están todos pisados que la tierra los cubría. Mira por los capitanes que ninguno parecía. Mira el campo tinto en sangre, la cual a rollos corría. Él, triste de ver a que esto, gran mancilla en sí tenía. Llorando de los sus ojos, de esta manera decía. Ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa. Ayer villas y castillos, hoy ninguno poseía. Ayer tenía criados y gente que me servía. Hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía. Desdichada fue la hora. Desdichado fue aquel día en que nací y heredé la tan grande señoría. Pues lo había de perder todo junto. Y en un día. O muerte. ¿Por qué no vienes y llevas esta alma mía? De aqueste cuerpo mezquino. Pues se te agradecería. Y es un anónimo. Sí. Pero estos romances del reino perdido, estos romances de esta época de la pérdida de España, calaron mucho en la gente e incluso en mi época de escuela todavía lo memorizábamos, ¿no? Y los trovadores a lo largo de la Edad Media hicieron muchísimos romances de este tema. Como ves, este es el romance sexto, te he dicho. Pero para llegar aquí han tenido que ocurrir otra serie de cosas y también te traeré otro romance. Ay, qué bonito que nos deje siempre con la miel en los labios. Hermen Ejildo López, muchísimas gracias. Sin León no hubiera España. Damos valor a nuestra historia en esta sección. Además lo hacemos por amor al arte. Que nadie se piense que ganamos nada con todo esto. En fin. Y bueno, pues que a ver si los de arriba nos escuchan para que León sea un referente cultural como se merece en el mundo entero y esto crezca. Muchas gracias, maestro. A ti, a ti, Óscar. ¿Servicio de habitaciones? Sí, señora. Envíe una habitación más grande. Somos Cazurrines. Mármoles Armando Aldeiturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldeiturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldeiturriaga, el arte que decora y permanece. Los prestigiosos colchones Perla Salute son una nueva tienda de Sarayogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y también camas articuladas. Colchones para toda la familia. Sarayogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas. He disfrutado mucho con Cazurrines, especialmente en el descanso. Somos Cazurrines, pura radio leonesa. Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional. Café Bar Restaurante Venta Lavadía cuenta con nueva dirección y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante. Primer y segundo plato por 11 euros entre semana y 14 euros los fines de semana. Además, en venta a lavadía, los fines de semana, especial cachopo, paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad. Y los viernes, riquísimo cocido completo con bebida, postre y café por 11 euros. Abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes. Y a partir de las 7, los sábados y domingos. Y tenemos la cocina abierta todo el día. Estamos en carretera Villarroañe 168, polígono de Santa Olaja, teléfono de reservas 987-910-357. Café Restaurante Venta Lavadía. Te trae el Zampa, que te zampo. Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. León, tierra de manjares. Tierra de verduras. Por eso, hoy vamos con unas judías verdes con patatas. 400 gramos de judías verdes. Quitamos las dos puntas de las judías, así como los hilos de los costados, y las cortamos. Las lavamos bien, ponemos agua con sal abundante y cuando rompa a hervir, añadimos las judías. El agua siempre deberá ser superior en volumen al de la verdura. Pelamos 4 patatas medianas y las rompemos en trozos. Cuando las judías lleven cociendo 10 minutos, añadimos las patatas a la cazuela y lo dejamos cocer todo durante 15 minutos más. Transcurridos los 25 minutos, ponemos aceite en una sartén y rehogamos 3 dientes de ajo cortados en láminas. Cuando los ajos estén dorados, retiramos la sartén del fuego. Añadimos el pimentón y lo removemos de manera que enlace bien con el aceite. Añadimos también un chorro de vinagre y lo unimos al guiso. Lo dejamos cocer todo junto durante 2 o 3 minutos y lo retiramos del fuego. Y ahora nos vamos a la venta de la abadía y descubramos qué menú del día tienen preparado para hoy. Pues para hoy jueves 9 de mayo, Blanca nos ha preparado un menú maravilloso de entrantes, croquetas, de primeros para elegir, paella mixta, pastel de cabracho, alubias con almejas y de segundos, filete de pollo, atuna la plancha o secreto ibérico. Postre, bebida, café, todo incluido por 11 euros, carretera Villarroañe, 168 en el polígono de Santa Olaja. Está haciendo un buen trabajo, chamorro. Eso es lo que quería decir. Y también que me gusta estar aquí en León, ¿sabes? Y que esta es mi cama, ¿la ves? Está loco. Ahí está la sintonía que nos indica que ya hemos llegado a tierra, ya hemos aterrizado después de este fascinante vuelo que nos ha llevado por un montón de secciones y de transbordos. Espero que se te haya pasado volando la hora y que hayas estado entretenido o entretenida. Desde donde estés, desde tu casa, desde tu coche, trabajo o si nos estás escuchando en otros horarios a través de nuestras redes sociales, Facebook o nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a Leonesa Tours, Ferecor El Bar, las tiendas de Sarayogar, las clínicas dentales Dentomedic, Llan de Interiorismo, Restaurante Venta La Abadía, Autoscuela Monte Carlo, Tejados Pertejo, Mármoles Armando Alditurriaga, León Drone Servicios, City Hall School of Language, Click Sofa, Black Opium Tattoo, Silvia Cano y Silvia Cano Peluquería y Nautalia Viajes. Nada más, comienza ahora enseguida directo Radio Marca León aquí en el 100.6. Que sea hasta mañana. Adiós. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo, somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor.